¿Qué es el acoso y todo lo relacionado con sexo obligado? ¿Qué es el acoso y todo lo relacionado con sexo obligado? Dice así, no vamos a comentarlo, no vamos a dejarle esto, dice, se me echó encima hacia Argento admitió haber tenido relaciones con su acusador. La cineasta negó inicialmente haber tenido sexo con quien fuera su coprotagonista en una película del 2004, hecho que ahora admite como ocurrido en una habitación de un hotel de California en el 2013. Una de las voces principales del movimiento Me Too, la actriz italiana Asia Argento, ha revertido sus afirmaciones anteriores y ahora admite que tuvo relaciones sexuales con el joven actor Jimmy Bennett, quien la acusa de haber abusado sexualmente de él cuando era adolescente. La cineasta inicialmente negó haber tenido sexo con quien fuera su coprotagonista en la película The Heart is Disful Above the Sea. El corazón es engañoso por sobre todas las cosas, hecho que habría sucedido en una habitación de un hotel en California en el 2013. Durante un programa de televisión italiano, la actriz modificó su versión del asunto y reveló detalles. Argento, quien interpretó a la madre del actor en aquella película de 2004, volvió a ver a Bennett en mayo de 2013 cuando él tenía 17 y ella 37. Cuando nos encontramos en el hotel, comenzó a besarme y tocarme de una manera que no era la de un niño con su madre, sino la de un niño con hormonas locas. De un niño con hormonas locas, tuvo un impulso sexual hacia mí y esto me congeló, no me lo esperaba, literalmente se me hinchó encima, me desnudó y tuvo sexo completo, sin siquiera usar un preservativo. Yo no sentí nada, no reaccioné porque para mí era impensable, agregó Asia Argento, me dijo que su deseo sexual, eso es en español su fantasía, desde que tenía 12 años era para él yo un trofeo de casa. La actriz contó además que los meses siguientes recibió videos íntimos de él a través de Snapchat, dijo que no rompió los lazos con Bennett porque estaba atormentado, pero este invierno, asegura el joven le pidió 3 millones de dólares para guardar el silencio. Durante la entrevista, Argento compartió mensajes intercambiados con su difunto novio, el famoso chef Anthony Burden, quien le había pagado a Bennett 250 mil dólares para evitar un proceso judicial. Luego del suicidio de Burden, en junio, Argento suspendió los pagos. Lo que más me duele es que me llamen pedófila, dijo la actriz. Esas declaraciones contienen un material en que a veces una persona defendiéndose está ayudando considerablemente al acusador, pero no lo vamos a analizar, sino que vamos a darle curso a la entrevista porque tenemos dos ciudadanos que nos pueden aportar mucho. Tenemos el placer de tener de nuevo con nosotros al doctor Antonio Cruz Jiminyán, presidente y propietario de la clínica Cruz Jiminyán y fundador de la fundación Cruz Jiminyán. Esa es una forma de ejercer la medicina única en República Dominicana. Nosotros entendemos que aquí hay algunos médicos que fundaron instituciones que si lo hubiesen hecho con fines de beneficio económico pudieron haber sido empresarios de primer orden. Los ejemplos, Hugo Mendoza, hospital Robert Riccabral, el doctor Huberto Bogardías, el hospital de dermatología, los médicos Guarocuya Batista y Héctor Mateo en el Instituto de Cardiología, la gente del Club 2030, las siervas de María y muchísimas instituciones que no me vienen a la mente. El doctor Heriberto Peter en el hospital oncológico y el que completa esto es el doctor Cruz Jiminyán, que si él decidiera quitarle el elemento caritativo a la clínica, posiblemente él sea competidor de un grupo económico de este país, porque la población de Cristo Rey, los servicios ofrecidos por año, si se convirtieran en beneficios personales y le cobraran a los pobres algo, el que no tiene no le cobran, el que tiene seguro le cobran el pago de su seguro y se pagan muy pocos copagos. Ese no es un esfuerzo de él solo, él ha podido conjugar ahí un grupo de médicos que tienen la misma ideología o criterio de él y mucha gente no pregunta, ustedes que son amigos del doctor Cruz Jiminyán, ¿qué pasa con dos cosas? Primero, ¿por qué tantos homenajes en favor de Cruz Jiminyán? Y segundo, ¿con qué él mantiene todos esos beneficios que le ofrece al público? Se lo vamos a contestar. Son tantas las personas, instituciones, que reciben beneficios que no pagan, que lo único que ellos tienen para pagar es un homenaje o un reconocimiento. Una placa, más nada. Y el de dónde, hay fundaciones como Food for Poor, Comida para Pobres, que ha apoyado al doctor Cruz Jiminyán por años, mandándole furgones de comida, de muebles, de equipo hospitalario, de material gastable y de medicina. En todas esas cosas ha tenido dificultades porque ellos mandan aquello que les donan y ellos han comprobado que todo lo que llega aquí llega a las manos correctas. Ahí no se hace negocio con las donaciones que se hacen allá. Tiene dificultades porque ustedes saben que hay productos de fabricación norteamericana con la licencia de la FDA, de la Agencia de Comidas y Medicina de Estados Unidos, en que tienen registrado el producto y lo mandan aquí. Y lo mandan con otro nombre diferente al que se vende en español aquí. Y entonces, la industria farmacéutica se queja de que eso entra al país y que le hace competencia. Ese sector que recibe las donaciones no son competencia del mercado. Esas son gente que no tienen acceso a medicina. Entonces, eso es pensar que el arroz que llega a la fundación y que se le da en un ciclón o en una inundación a los pobres compite con los arroceros, no ese otro arroz y otro sector de la población. De todas formas, el doctor tiene otras cosas que contarnos y nosotros quisiéramos que nos diga antes de nada. Doctor, gracias. Gracias. Usted aquí no tiene que presentarse. ¿Quién es que hemos estado viendo por ahí pidiendo cuarto a nombre de la clínica? Hay una carta que ojalá puedan presentar ahí. De una Catherine Paredes de Giminián, o sea, mi esposa, supuestamente, que cogió y pacificó el membrete de la fundación. Y ha enviado cartas a todas las instituciones pidiendo muchísimas cosas. Esa delincuente, ojalá que podíamos presentar la carta. Mírala ahí. Esa delincuente. Catherine, mire que por su fundación Cruz Giminián. Fundación sin N, Cruz Giminián sin mayúsculas. Y encima falta autográfica. O sea, que una delincuente anapabeta, pero muy inteligente. Miren la prima, la prima. Si vuelve la prima. ¿Cómo yo me doy cuenta? Porque el licenciado de esta mujer que me llama, ese doctor, ahora mismo yo no tengo esos muebles y no tenemos disponibles, pero yo le voy a mandar quizá a la mitad de los muebles. ¿De qué mueble usted me habla? O de lo que usted me solicitó en la carta. Yo. Sí, su esposa. No, eso es una delincuente. Ladrona. Que está estafando a mucha gente. Miren ahí, Catherine. Paredes. Oiga de qué mi esposa es esa sinvergüenza. Entonces, imagina. Y ha engañado. Entonces, yo hice la denuncia. Aquí mismo. Pero ayer me llaman de nuevo que la delincuente esa sigue estafando instituciones. Entonces, algo hay que hacer a toda la población. Les voy a decir una cosa. Nunca he mandado una carta a la fundación pidiendo a nadie. Nunca. Sí he firmado que no haya conclusión. El padre Roelio tiene una fundación. Y a veces hace solicitudes. Y dentro de las personas que firman, yo le firmo. Pero no con nombre de la fundación. Apoyándolo a él. A la fundación. El padre Roelio Cruz. Me piden que le firme el asistente. Y yo le firmo. Pero yo particularmente ni la fundación nunca ha enviado una carta. Así que cuando llegue, llame a la policía. Porque se trata de una estafadora. Y dice que es mi esposa. Está claro. Doctor. Doctor, la clínica a veces hace operativos. Por ejemplo, de labio leporino, de insuficiencia renal con las diálisis. Y ahora hay uno de hidrocefalia. Hay mucha hidrocefalia aquí en el país. No hacemos operativos de eso a veces. Somos la única institución. Oigan bien, para que no haya más interpretación. La única que de forma permanente. O sea, permanente. Es un programa. Ah, no es un operativo. Es un programa. No, lo es que vamos a hablar ahora sí. Pero los labios leporinos y palabras rendidos. Nosotros hemos erradicado esa patología. Recuerdo cuando usted me invitó aquí por primera vez. Espérense, espérense. ¿Ustedes han erradicado qué? El labio leporino. Ah, no, no. Ustedes corrigenla porque usted no puede evitar que nazcan con labios leporinos. No, no. Yo me reitero. Hemos erradicado. Ah, ya. No, le voy a contradecir. ¿Por qué decimos hemos erradicado? Antes de empezar ese programa, ese proyecto. Usted veía gente adulta con los labios abiertos. Recuérdense. Usted no ve un solo dominicano con eso. Porque los radicados, lógicamente, siguen naciendo. Porque nacen unos que... Dicen cada 5.000, cada 12 o 3.000 niños. Entonces, esos casos llegan allá. ¿Tienen estadísticas allá? Sí, claro. ¿Tienen más de 1.000? ¿Qué es 1.000? 12.314 casos. ¿Cuánto? 12.314 casos. Hidrocefalia, doctor. La hidrocefalia es una enfermedad en la cual la cabeza crece enormemente. Sabemos que dentro de la cabeza está el cerebro. Y ese cerebro está cubierto por una amortiguación de líquido, de agua. Para cuando ustedes se dan golpe, el cerebro no sufra. Pero, ¿qué pasa? Doctor. Sí. Ah, bueno, hay un caso de hidrocefalia. Es un caso común. Vienen con la cabeza dos veces más grande de ahí y más. Entonces, ¿qué pasa? Como esos niños todavía tienen los huesitos blanditos, el líquido separa los huesos y hace crecer la cabeza hacia afuera. Pero, en la misma forma, el líquido comprime el cerebro. Un momentito, doctor. Cuando no hay anomalía, ¿para dónde drena ese líquido? Normalmente, a través de un conducto llamado conducto de Wilson, pues, drena hacia alguna vez que la... Y eso es lo que se cierra. Se cierra ese conducto. Nace, nace así. Se puede nacer así y se puede adquirir también... Entonces, ¿no sale el líquido, aumenta la presión y qué es lo que crece? ¿El cráneo, el cerebro o el líquido? No, no. El líquido va a ocupar un espacio. Ah, ya. Y va separando los huesos porque los huesos están blanditos. Pero, de la misma forma, quien empuja hacia afuera también aplata el cerebro y lo convierte en un papel. Ah, ya. Entonces, esos niños quedan totalmente inútiles. Si estos niños se operan a tiempo, pueden vivir una vida normal. Lamentablemente, el que tiene dinero puede resolver su problema. El equipo de neurocirujanos que usted tiene ahí, son los que hacen la operación. Sí, doctor. ¿En qué consiste la operación? La consiste es... Entrenar el líquido, ¿verdad? Sí, la operación es prácticamente sencilla. Pero debe explicarle, ese líquido, cuando se acumula y no sale, lo que hace es que se para los huesos, crece la cabeza, duerme y el cerebro se aplasta. ¿Y por qué la familia espera que se le ponga de ese tamaño? Porque cuesta más de 100 mil pesos la cirugía y las válvulas que le ponen, que es un catéter, cuesta 30 mil pesos, de 20 a 30 mil pesos. ¿El operativo que hay es para diagnosticar o un operativo para operar? No, vamos a hacer un llamado aquí ahora mismo. Todos los niños que tengan esa patología, lo estamos esperando. Primero lo vamos a evaluar. Se le va a hacer en la clínica, en la fundación, su tomografía gratis. Si en la tomografía vemos que es apto para la cirugía, porque si ya ese lego está aplastado, que se pone como un papel así, ya no vale la pena. Bien, doctor, está claro. Que vayan a la clínica los que tienen el problema. Sí, para evaluarlo. Tercero, después de los 10 o 12 años que tenemos en seguridad social, la clínica está afiliada a las principales ARS y ACENASA. A todas. Pregunta, ¿ha sido beneficioso el proceso de seguridad social o ha lesionado un poco al paciente? En la clínica nuestra, por el sistema que tenemos, nos ha beneficiado un mil por mil. Porque antes yo veía a esos pacientes gratis y ahora ACENASA me paga. ¿El contributivo y el subsidiado? El subsidiado me paga. Porque lo vemos, ninguna clínica lo ve, solo nosotros. Porque pagan poco. Pero es mejor que nada. El copago ayuda a la clínica. Yo quisiera quitarlo totalmente, pero es difícil. Pero eso es del médico. Sí, pero médicos ahora en la clínica, mientras más pacientes ven, más mañana. Bien. Entonces cometen un error, a veces de cobrar un copago que ellos no pueden pagar. ¿Están conscientes los médicos que el volumen es lo que da el beneficio? No siempre. Tengo muchos problemas con eso. Emprendamiento. Doctor, ¿se ha incrementado la delincuencia en su barrio? Mire, yo escucho la prensa. Déjeme hacerte un pequeño relato. En estos días me fui a la huásco y me hice a ver el periódico viejo. Veo que en los años 60, 70, la gente protestando porque la delincuencia es todo invivible, que la vida está muy cara. Eso lo veo en los 80. Eso lo veo en los 90. Recuerdo que en el 2000 y pico, antes de morir, Freddy de la huásco dice un video que está ahí. Que se va de este país porque la delincuencia aquí es invivible. Es decir, siempre ha habido delincuencia. Ahora tenemos un medio de comunicación que es más fácil llegar a un ladrón que se mete a una casa que antes nadie lo sabía. Eso yo creo que es lo que fluye. Y es bueno que la gente protege y que exija, porque es cierto, hay inseguridad, pero siempre la ha habido. Entonces, pero en Cristo Rey, y esto lo digo con toda responsabilidad, y reto a cualquiera que venga a contradecirme, a Cristo Rey le das una pache. Usted no podía pasar después de las seis de la tarde. Yo mismo echarle un brazo a una mujer para robarle el reloj. Llegaba y mataba a un paciente delante de mí, yo examinando en la camilla. A veces tenía yo que salía huyendo con cinco tiras armados. Se armaban los pepi y los macheteros frente a la clínica con ametralladora y los andaban dos horas peleando. Y la policía no iba. Es su historia, patria. Cristo Rey hoy en día es uno de los barrios más tranquilos de la República Dominicana. Bien. Doctor, en esa clínica siempre ha habido un ritmo desde que se fundó hasta hoy. Con crecimiento todo el tiempo sostenido. Me enteré de que la Dirección de Impuestos Internos hizo una revisión en los libros de la clínica y encontró que tenían que pagar unos impuestos y que usted tuvo que hacer unas maromas especiales para poder pagar. ¿Le pagó impuestos internos? Déjeme aclarar eso. Primero, el impuesto interno nunca, nunca ha ido allá. Quizás no tiene en consideración. Sin embargo, yo quise organizar la clínica porque entendí últimamente que la mejor forma de tener una administración es pagar los impuestos 100%. Es la mejor forma. Si usted quiere progresar en la institución, pague sus impuestos porque eso es la garantía que haya administración. Y en una cosa que casi es caridad o poco beneficio, ¿por qué hay impuestos que pagar? Déjeme decirle qué pasa. Como los médicos le pagaban todas las reglas. Ah, ya. De la misma forma que los médicos nos llaman a cheque, se lo pagaban los médicos y no les he contado mi dinero. Ah, ya. O sea, bien. Entonces, los últimos dos años decidimos organizar la clínica y ocurre que la clínica paga 3, 4, 5 millones mensuales de impuestos. Y entonces, pues, usted nos dijo, ah, pues este año ha pagado 5 impuestos, 5 millones, dejó de pagar 2, 3 años. Y me pusieron toda esa multa. Tuve que pagarla sin poder, cogiendo prestados por todos lados. ¿Más de 10 millones de pesos? ¿Qué, 10? Como 30 millones. Pero hubo que 20 y pico. Son un emporio, ¿eh? Bueno, son los médicos. Déjeme decirle. ¿Y cuántos médicos hay ahí? Unos 300 y pico. Doctor, está bien. Mire, yo tengo la sospecha. Sí. ¿Usted se acuerda una vez del defensor del pueblo? Sí. Claro. De que la defensoría del pueblo en salud estaba en la Cruz Jimineán, pero cada vez que uno tenía un problema, en vez de mandarlo a un hospital, lo mandábamos allá. Sí. Y siempre resolvían. Y tengo entendido que ahora que viene la campaña, eso pasó antes, pero viene ahora, que usted tiene ya arreglado un acuerdo con un candidato presidencial para ser compañero de boleta para vicepresidente de la República. ¿Con cuál? No, yo no lo puedo decir porque no quiero hacerle daño, porque no es del gobierno, doctor. No, no, no. Nunca, bueno, en esta época nadie, nadie, oiga, nadie, se lo digo ante Dios, nadie se me ha acercado a hacerme ninguna propuesta. La última propuesta que me hicieron, me la hicieron en la campaña pasada, Luis Sabinader, ofreciéndome la sindicatura, porque yo tenía un porcentaje por encima de todo el mundo, yo le pedí que no, que no, que no, me insistió, que venga aquí y dice al contrario, me insistió, me mandó un mensajero, le dije que no, que no, que no, que eso era de haber collado. Pero, jamás, nadie me ha ofrecido nada, ni yo he pensado eso, jamás. Una cosa, ¿quién es que le conviene al país? ¿Quién? ¿Quién le conviene al país? Bueno, yo podría decir que yo tengo miedo. Pero dilo, dilo. No, yo tengo miedo. Dilo. Y lea eso. No voy a decir, doctor, no se meta, no se meta. No voy a decir, doctor, no se meta, no se meta. No voy a decir, doctor, pero yo, hay policía que me cae bien. Ya terminamos, yo quiero, si usted tiene algo importante que decirle a este país, y dígaselo ahora. No, no, rápidamente. Todos los niños con hidrocefalia tienen que ir allá para ser evaluados, hacer su tomografía, sus estudios, su evaluación preanestésica, evaluación cardiovascular. Para entonces, de ahí, los vamos a mandar al hospital Buen Samaritano de la Romana, donde un grupo de neurocirujanos de Kansas City, de la Universidad, vienen a operar a esos niños entre el 21 y el 25. Así que, desde hoy mismo, tienen que ir para ser evaluados. Entonces, después de la próxima semana, ya no habrá tiempo, porque tenemos que evaluarlo. Así que, muchísimas gracias. Doctor, vamos a dar las gracias. Vamos a estimularlo a ver si se lanza, pero para la presidencia de la República. Doctor Cruz y Minyan, ¿por qué ha descendido un poquito la llegada de ayuda de afuera? Porque esa gente se incomodaron a la dirección de farmacia, que de alguna forma de considerada, nos prohibieron que llegara un medicamento con menos de un año. Que eso es un disparate, porque primero no es para guardarlo, es para usarlo inmediatamente. Déjenme rápidamente decir esto. Ustedes saben el daño terrible que la dirección de farmacia le ha hecho a los pacientes piléticos. Ustedes saben que el paciente pilético tiene que usar un medicamento llamado Levetiracetam o Kevra en un 80%, y que eso cuesta la cajita 3, 4 mil pesos, y que al marzo es 3 o 4 días. Y una gente pobre que anda en la calle, ¿cómo compra eso? A nuestra clínica hay más de 200 pacientes todos los días de toda parte del país a buscar ese medicamento. Lamentablemente ayer se acabó la última pastilla. ¿Qué vamos a hacer con ello? Gracias a la dirección de farmacia. Gracias, doctor.